La pandemia bate un nuevo registro en esta sexta ola, dispara la tasa acumulada e incrementa la presión asistencial en los hospitales andaluces. Y con los sindicatos hoy en la calle por los recortes sanitarios, al consejero de Salud no se le ocurrió ayer otra cosa para calmarlos, entre comillas, que irse a un hospital privado para vociferar las excelencias materno-infantiles de Quirón, cuando si le preguntan a cualquier ginecólogo son clínicas parásitos que derivan a la pública cualquier embarazo a la menor complicación. Ha faltado sensibilidad de la Junta, como también le ha faltado mano izquierda de nuevo con los sindicatos a los que ha orillado en su decreto de simplificación administrativa, que recordemos era uno de los acuerdos que firmaron los agentes sociales con el presidente Moreno en los meses más duros del confinamiento para impulsar la recuperación económica de Andalucía. Bien haría el presidente Moreno en no despreciar a las organizaciones sindicales, podría preguntarle, por ejemplo, de hecho, a Javier Arenas, por el papel trascendental de los sindicatos en las elecciones en las que ganó, pero no gobernó por la movilización de los representantes sindicales en favor de la fuerza de izquierda, cuando se sintieron atacados por la reforma laboral. Cuidado, lo dicho, con cabrear a los sindicatos y no darles el papel que les reconoce la Constitución española. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos al presidente de la Diputación Provincial de Córdoba y alcalde de Rute. Con Antonio Ruiz, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, El Acento Andaluz.